En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Hoy vamos a empezar con el hallazgo de un barco que naufragó hace más de 2.400 años y que sería la embarcación intacta más antigua del mundo. Fue encontrada en las aguas del Mar Negro a dos kilómetros de profundidad. Una pequeña pieza de la embarcación fue extraída para determinar su antigüedad que data de aproximadamente 400 años antes de Cristo. Tenemos una embarcación completa que aún tiene el mástil en posición y los timones de dirección en su lugar. Es un hallazgo increíble. Se trata de un barco mercante griego que fue hallado como parte de un proyecto de tres años en el que los especialistas usaron sistemas de grabación para aguas profundas y remotas que antes ya se habían utilizado para exploraciones petroleras y para estudiar el fondo del mar. La embarcación de 23 metros de eslora hace parte de un grupo de 60 con las que el Mar Negro fue navegado. Descubrimos una evidencia fantástica de navegación en el Mar Negro que pudo producirse entre los siglos V a.C. y XIX d.C. Tenemos alrededor de 40 embarcaciones preservadas de un modo increíble. La impresionante conservación de esta pieza se debe a que el agua del Mar Negro está libre de oxígeno. Es por ello que el material orgánico se puede preservar a través de los años. Y vamos a cambiar de tema, llegamos hasta el espacio, porque los resultados de un reciente estudio revelan que en Marte podría haber suficiente oxígeno molecular para albergar vida de microbios y esponjas. Se trata de un descubrimiento revolucionario hecho por la NASA y el Instituto de Tecnología de Pasadena en California. Los expertos aseguran que el oxígeno aparece en pequeñas cantidades provocadas por la descomposición del gas carbónico. Asimismo señalan que las mayores concentraciones se encuentran en las regiones polares del planeta, al mismo tiempo que también está presente en algunas lagunas localizadas bajo la superficie. Pasamos ahora a China, donde fue inaugurado el puente más largo que se haya construido sobre el mar. Tiene 55 kilómetros de longitud, se encuentra sobre el río de las Perlas y conecta a Hong Kong y Macau con Shuhai. La edificación de la estructura tomó nueve años y costó alrededor de 20 mil millones de dólares. Para construirlo se usaron 400 mil toneladas de acero, el equivalente a 60 torres y fel. Veamos más en el informe de David González. Costó más de lo que se esperaba, pero el gobierno chino unió las excolonias europeas con la parte continental. Declaró el puente de Hong Kong-Shuhai-Macau oficialmente abierto. La estructura está lista y une a través de 55 kilómetros sobre el mar la excolonia británica de Hong Kong con la excolonia portuguesa de Macau y con la ciudad de Shuhai. Para los líderes locales es un motor de la economía que unirá los puertos con las tierras más baratas de Guangdong. Esta infraestructura no solo acortará la distancia y el tiempo entre los dos lugares, sino que creará el plan ideal de una hora en la región de Guangdong, Hong Kong y Macau. El puente debía estar listo para el 2016, pero sobre costos y cargos de corrupción de los que se acusan a 19 personas por falsear las pruebas de concreto, fueron algunos de los obstáculos. Y continuamos hablando de temas espaciales porque la misión BepiColombo, la primera europea dirigida hacia Mercurio, avanza con éxito. El módulo despegó el pasado 19 de octubre y buscará resolver los misterios del planeta más pequeño y cercano al Sol. BepiColombo viaja a Mercurio, uno de los planetas menos explorados del sistema solar. Mercurio está tan cerca del Sol que está dramáticamente afectado por esta estrella en formas que no entendemos. Al comprender este ambiente y este planeta como los científicos esperan, se podrá interpretar mejor cómo se formó nuestro sistema solar y cómo evolucionaron los planetas. Se trata de un viaje de siete años y dos meses hasta que el satélite entre en la órbita de Mercurio, por lo que se espera que sus operaciones científicas inicien en marzo de 2026 y se prolonguen a lo largo de un año. BepiColombo estudiará el origen y evolución de Mercurio y su composición, por lo que permitirá completar el trabajo de las misiones Mariner 10 de 1974 y Messenger de 2008, ambas estadounidenses. El gran paso de BepiColombo es el hecho de que hay dos naves. La nave de la Agencia Espacial Europea, diseñada para explorar la superficie del planeta y estudiarlo en detalle. Y la segunda nave, diseñada para observar el ambiente. Tener dos naves nos permitirá aportar mucho a la ciencia, en comparación con misiones previas. Por último, los dejo con las imágenes del World Robot Summit, realizado en Tokio, la capital de Japón, en el que fueron presentadas numerosas innovaciones, entre ellas una robot réplica de una figura de la televisión nipona, varios pequeños androides desarrollados para ser guías durante los Juegos Olímpicos de 2020, e incluso robots jardineros que son controlados a distancia y que pueden recrear los tradicionales jardines japoneses. Muchas gracias por acompañarme y continúen con toda nuestra programación en France 24 y France24.com.